Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Hoy, en este día tan maravilloso, nos toca, me toca el placer de presentar a una gran mujer, que por el tema que va a dar hoy, que son cierres, la verdad es que escúchala, ponle atención a sus anotaciones, porque de verdad tengo la experiencia de verla en acción en el campo, cerrando ventas, cerrando socios, cerrando en diferentes situaciones. Entonces, de verdad, ponle mucha atención y pues adelante. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos a empezar el taller de cierres. Pues bienvenidísimos a todos. Y bueno, como nos comentó el líder Luis Ángel, espero que sí hayan pues dándole una revisada a la capacitación de cierres, porque básicamente lo que vamos a hacer hoy es poner en práctica lo que ya vimos en esas capacitaciones. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Nada más me verifican si se ve bien, por favor. Creo que va un poquito lento. Ahí está. Sí la ven bien, ¿verdad? Sí. Pues muy chiquita, pero sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues primero vamos a empezar rapidísimo para recordar la definición de cierre. Que cierre es el proceso en el que se ayuda al prospecto a obtener un compromiso que beneficie a ambas partes. A este punto ya hicimos una muy buena prospección. El prospecto ya vio la presentación. Y este es el momento en el que tenemos que empezar pues ya a definir qué va a decidir nuestro prospecto. Ok. Entonces, ¿qué es el autosierre? Este es un tema muy importante. Antes de empezar con la práctica, sí te invito a que te preguntes qué tan convencido estás de tu proyecto. Exacto. Recordemos que sí tenemos y nos apalancamos pues de Usana, que es nuestro socio comercial. Tenemos un sistema, pero sabemos que sí. Discúlpame, ¿puedes girar tu pantalla para que se vea un poquito más grande? A ver. Disculpa la interrupción. Ahí está mejor. Sí, mucho mejor. Gracias. Perdón. Sí, a ver, ahí va. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, Erika. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Elisa. A ti. Ok. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta cómo te sientes tú con tu proyecto. El autocierre justamente es esta parte de la seguridad, la convicción, el interés genuino que tú tienes por el prospecto que ahorita tienes enfrente y al que vas a cerrar, el enfoque que tú hagas con él de estos acuerdos y la visión que tú vas a tener con él a mediano y a largo plazo. Entonces, estamos de acuerdo en que solo podemos convencer de lo que ya estamos convencidos. Entonces, el día de hoy, no hay tiempo ahorita para hacer este ejercicio, pero sí te invito a que, pues, analices qué tan seguro estás en este momento de tu franquicia, de lo que tienes en las manos para ofrecer a los demás. Y, pues, bueno, quiero empezar con un ejercicio. Espero que tengas pluma y lápiz, algo para anotar. Y te voy a pedir que escribas tu nombre o, como te digan, tu primer nombre con la mano contraria con la que escribes. Entonces, tenemos 10 segundos nada más para ese ejercicio, por favor. Entonces, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, listo. Alguien que quiera participar y me ayude rapidísimo nada más a ver unas preguntas de este ejercicio. ¿Quién dice yo? Yo, Erick. Yo. Adri, dime, Adri, ¿te sentiste bien al hacer eso? No, súper torpe. Ok. ¿Fue rápido? Me hiciste hacerlo rápido, pero no hubiera sido rápido. No fue rápido. Ok. ¿Fue cómodo hacerlo? No. ¿En algún momento te sentiste torpe, te molestaste porque decías, bueno, ¿cómo es posible que es mi nombre y no lo puedo escribir? No tanto así, pero sí es muy difícil. Ok. Perfecto. Gracias, Adri. Pues, bueno, chicos. Pues, justamente esto pasa cuando empezamos a hacer cosas diferentes. No es cómodo, no va a ser rápido, no va a ser fácil y tampoco nos va a gustar. Sin embargo, aquí sí les recuerdo una cosa. Jamás hay que confundir la falta de práctica con la incapacidad. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con los tipos de cierre, que básicamente la ejecución, ya vamos ahora sí al taller de lleno. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Este ejemplo es, tú conectaste a tu prospecto a una presentación que dio alguien en un grupo. Terminando la presentación, lo primero que hacemos es llamar al prospecto y entonces saludarlo. Bueno, brevemente y directo al punto que vamos, no nos vamos a desviar en preguntas de cómo le fue en el día, no. Es un saludo y directo decirle, oye, me dio mucho gusto verte conectado, vi que estuviste en la presentación, ves en esto una oportunidad para ti, punto. Es una pregunta y ahí guardamos silencio. Ok, muchas veces queremos hablar de más o queremos dar más información, pero es importante que si ya hicimos una pregunta, esperemos la respuesta, en este caso, a nuestro prospecto. Entonces, aquí hay cuatro opciones. Que nos digan sí, es un 20% de las personas estadísticamente que dicen sí cuando ven una presentación. No es un 10%, alguien que esté, sabes que el negocio no me interesa, pero sí los productos es un 20% y es la gran mayoría de las personas que van a decir sí, pero dudas o lo que sea. Entonces, esto es estadística, ahorita el sí, pues ya lo vimos, qué tienes que hacer, eso viene en la capacitación de cierres. Nos vamos a enfocar hoy en las otras tres para pues aprender diálogos y empezar a practicar. Entonces, ahorita vamos a hacer salas, Elisa me va a apoyar con eso, por favor. Les explico rapidísimo el ejemplo, el ejercicio número uno, vamos a ver una opción de un prospecto que normalmente los que te dicen no y como dice aquí de manera agresiva, eso porque no hubo una buena prospección o porque pues literal la persona tal vez no estaba en su mejor momento, pero vamos a hacer este ejercicio que es importante. El primero, no permitir la agresión y no contestar esta agresión, ¿por qué? Porque estemos empezando no en el negocio, ¿estás de acuerdo que al final lo que nosotros tenemos es un proyecto súper valioso que si la otra persona no lo ve, ha tenido una mala experiencia o cualquier situación en la que se encuentre? Pues no hay por qué ser basureros de las personas, ¿estás de acuerdo conmigo en que? Ok, no es para ti, perfecto. Aquí lo que te pueden decir, recordemos que esta palabra siempre es clave, ves en esto una oportunidad para ti, en este ejercicio te va a decir no, esas cosas no funcionan, cómo me invitas, si es un fraude, bla, 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 algo parecido. Aquí la idea es decir, oye, espera, sí parar esta agresión, aquí te estamos poniendo este ejemplo, que es una palabra de espera, espera, como pues literal ponme atención, ¿no? Porque de repente la gente se deja ir con su tren de pensamiento negativo y aquí el ejercicio está justamente en eso, en que seamos, desarrollamos esta habilidad de saber decir con todo respeto, pero pues sí parar, ¿no? Entonces, espera, espera, entiendo que no es tu momento, te agradezco que te hayas conectado, pues mira, ahorita estoy ocupado, pero seguimos en contacto y luego te llamo para, no sé, vernos, ¿no? Aquí no se trata de que se sintió agredida o se sintió ofendida o simplemente no le gustó, el tema es simplemente verlo como negocio, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda de este primer ejercicio? Creo que no. Ok, entonces, una persona va a ser A, que va a ser el prospecto, perdón, el socio, y otra persona va a ser B. Vamos a dar cinco minutos para este ejercicio, la idea es que nos dé tiempo, dos minutos y medio y dos minutos y medio. Bueno, es importante, por favor, parar, ¿ok? Este ejercicio solo se trata de saber decir espera y, pues bueno, lograr cerrar esa conversación con esa persona negativa, ¿de acuerdo? Entonces, Eli, ¿me ayudas, por favor, con las alitas? Sí, ya voy. Gracias. 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 Los que no puedan entrar, nada más, nos, no se, no acepten la invitación y yo los le acomodo, ¿va? Sí, 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 sí. Gracias. 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 Sí, sí me costó. Así es como de, a ver, ahora va al revés y entonces ya estoy mucho más consciente, más cuidando más cosas como mi tono de vos, mi respiración, mi emoción, todo eso más consciente. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo se sintió? ¿A alguien le costó trabajo este ejercicio? ¿No? ¿Ya lo dominamos? No, bueno, de aquí a diamante todos ya, ¿no? Listo, chicos. Pues bueno, recordemos que creo que esta es una, a lo mejor a la gran mayoría no nos ha tocado un caso así, ¿no? De alguien tan negativo. Pero como bien dijo Graciela, esto nos ayuda ahorita que justamente el sistema es un gran apoyo y hay que aprovechar estos espacios para irnos entrenando, ¿ok? Pues bueno, vamos a pasar a la segunda, el segundo ejercicio que aquí es un no amable, ¿no? Aquí es esta persona que, pues, vio la presentación, le hacemos la pregunta, ¿de ves en esto una oportunidad para ti? Y la persona te dice no, o sea, creo que por ahora no, ¿sabes qué es que no? O sea, pensé que era otra cosa, pero no, muchas gracias. Ok, ¿qué contestamos en este caso? Podemos decir, ok, entiendo que no es tu momento, te entiendo perfecto. Recuerden que primero es esta empatía con la persona que tenemos enfrente, ¿ok? Y después hacerle una pregunta, ¿te interesó algún producto para cuidar tu salud? Esta pregunta, ¿por qué va dirigida así? Recordemos que este es un taller de cierres y lo que queremos con este prospecto que tenemos enfrente es, si ya él y nosotros le dedicamos el tiempo de una prospección, de ver la presentación, pues seguramente en algo podemos apoyarlo, ¿no? Recordemos que al final la intención es esa, ver en qué nosotros con este proyecto le podemos ayudar a esa persona. Entonces, tal vez no le interese el negocio, pero ¿por qué no hacer la pregunta del producto? Aquí, en este ejemplo, la persona nos va a decir, no, la verdad es que estoy súper bien de salud o no me interesa por el momento, ¿qué es lo que vamos a decir? Ok, te agradezco mucho tu tiempo, seguimos en contacto, ¿ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, gracias. No. Listo. Entonces, igual, Elisa, ¿me apoyas por favor con las salas? Sí, claro. Gracias. Tenemos cinco minutos, igual si alguien no se puede meter, simplemente no entra a la sala y listo. Gracias. 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 Listo. Ya estamos creo que todos por acá. ¿Alguien que quiera compartirnos cómo se sintió? Te voy a comentar quiénes entraron, por si tienes que hacerlo como comentaste hace rato, como dedocracia. Dedocracia, va. Claro, Adriana, Carla, Gloria, Vero, Fernando, Lulú, Gaby y Alejandro. Creo que se me olvida alguien, pero bueno, con ellos ya tienes. Ok, a ver, Gloria, ¿quieres compartirnos cómo te sentiste? Bueno, pues ahorita bien. Me toco con Vero y bueno, ahorita bien porque entiendo que esto es un simulacro. Pero este, claro. La verdad, honestamente, en la realidad sí me pasa que la persona me empieza a decir que todo está bien en su vida y que está muy bien. Normalmente me quedo viendo y como son personas que de alguna manera las conozco, o sea, no es un mercado frío, sino hay un antecedente. Me cuesta mucho trabajo quedarme callada. No manches, no estás bien, pero sí con eso. Pero no es un mercado frío. Ok, perfecto. Mira, justo como lo dice aquí Gloria al final, ¿no? La idea con esta persona es que no la vamos a dejar ir, ¿no? O sea, simplemente nuestra lista, tanto este ejercicio como el anterior, los vamos a cambiar de momento. Desafortunadamente, por supuesto que creo que ya una vez que estamos en este negocio con productos tan de buena calidad que hemos visto resultados, pues cuesta trabajo el no querer ayudar a las personas, ¿no? Pero justamente creo que parte de este ejercicio es también aprender a entender que el momento de las personas pues lo deciden ellas, ¿no? Entonces, pues al final la idea de este, justamente este ejercicio es eso. Nosotros irnos haciendo más fuertes con cada no, con cada no y también saber que pues el momento de las personas llegará, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir eso porque creo que a muchos de aquí nos pasa y es difícil, pero ¿qué puede pasar si nos ponemos en un tema de ponernos a convencer al de enfrente, ¿no? Podemos perder su amistad, nos pueden tachar de no, ahí viene y me quiere vender, no, gracias y no queremos eso. Estamos de acuerdo en que creo que en tu caso, y lo puedo decir, o sea, la gente que te ve y saludable y demás, pues solita se convence, ¿no? Porque sabe que llevas buenos hábitos. Entonces, pues bueno, creo que es parte de este ejercicio el hacernos pues más resistentes a los nos y como bien dijiste, ¿no? Llevarlo pues a la práctica. Muchas gracias, Gloria, por tu comentario. Sí, de nada. ¿Alguien más? Gracias. Yo, Graciela, nada más como aunando, sí, un poquito a lo que dijiste, Erika, bien y bien dices acerca de lo que comentaba Gloria. Pues sí, yo creo que a muchos nos pasa de, pero si estoy viendo hace tres, un día me dijiste, estoy justo por eso te prospecté. Yo creo que, como dijo Erika, en ese momento no, no le vas a decir otra vez, ¿no? Pero por eso es esta parte de no te enojes porque va a seguir la relación y la vas a seguir prospectando. O sea, la sigues teniendo en tu lista de contactos y la sigues prospectando. A lo mejor en el próximo contacto que tengas con ella o otra vez le vuelves a echar chilito y limón en esa herida que tiene y en esa carencia que tiene y vuelves a retomar la plática desde ahí. Pero no en la llamada de cierre. Exactamente. Sí, porque justamente puede ser un nuevo cliente a futuro o puede ser que no. Pero el punto aquí es también cómo quedas tú, ¿no? O sea, recordamos que no estamos convenciendo a nadie que no, lo que no queremos es pues vernos así, ¿no? Como vendedores que te obligan y, o sea, no. Entonces, pues bueno, muchas gracias Graciela por ahondar ese punto. Y les parece que vamos al siguiente ejercicio. El siguiente aquí, bueno, no, todavía no vamos al siguiente. Un punto importante. Siempre que nosotros vamos a, estamos en un tema de cierre con cualquier prospecto, es importante dejar una acción y un compromiso de tiempo de nuestra parte, ¿ok? Cualquier acción es muy importante que no dejes ir a esa persona sin una acción de tu parte, ¿no? Ya vimos que ahorita nos dijeron no, no rotundo, perfecto, en esas no aplican. Pero en el siguiente ejemplo que vamos a hacer, sí. ¿Por qué? Porque aquí el compromiso es de nosotros con ese prospecto, ¿no? Nosotros ya vimos cuál es su botón rojo, nosotros ya hicimos una prospección, nosotros ya sabemos qué es lo que esa persona puede lograr en este proyecto, ¿no? Porque ya lo estamos viviendo nosotros. Entonces, algunos ejemplos de estos compromisos es, ok, voy a enviarte hoy la información, mañana ya la habrás revisado. Importante que siempre lo dejes en tus manos la respuesta. ¿A qué me refiero? A que no lo dejes a, bueno, ahí me avisas cuando lo tengas. No, es muy importante ser claros, concretos y concisos. Muchas de las personas sabemos que difícilmente, pues es complicado, ¿no? Que en el día a día no solo están pensando en nosotros, en esta propuesta o en estos productos, tienen una vida por allá. Entonces, entre más claros y nosotros les ayudemos a cortar esto como la siguiente, ¿no? ¿A qué hora te queda mejor que te marque? ¿A las seis o a las ocho? Siempre dar dos opciones para nosotros también ir cerrando ese compromiso. Y al final, pues bueno, perfecto, así quedamos, lo podemos repetir, ¿no? Como quedamos, te llamo mañana a las ocho de la noche. Como quedamos, yo te mando esta información, ¿ok? Y lo más importante, cumplir con ese compromiso. ¿Por qué? Porque al final, nuevamente, esta parte del autosierre, de la imagen, todo lo que nosotros decimos, o sea, recordemos que al final, las palabras o nos abren puertas o nos cierran puertas. Entonces, es muy importante que lo que nosotros decimos nos ayude para cerrar ventas, para cerrar citas, para cerrar prospectos, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda de esta parte? Ok, no. Bueno, pues vamos entonces con el tercer ejercicio. Aquí vamos a hacer este ejemplo donde la persona te dice, no me interesó el proyecto, pero sí me interesó el producto, o sí creo que necesito probar esto. Entonces, aquí lo importante es detectar qué es lo que le interesa a esta persona. Entonces, el socio, la misma pregunta, vamos a arrancar. ¿Ves en esto una oportunidad para ti? Ok, el prospecto te va a contestar. ¿Me gustaron los productos? Ah, perfecto. El socio, o sea, tú lo que vas a contestar es, ¿qué producto te interesó en particular? ¿O qué área de la salud quieres cuidar? Y aquí, bueno, ve ustedes, en este ejemplo, pues den cualquier opción. Y al final, el socio lo que va a hacer es mandar información, pedir, siempre preguntar si tiene algún inconveniente en mandar información. Puede ser el caso, no siempre, de que alguien te diga, ah, pues específicamente me interesa esto. Y a lo mejor ahí, quienes ya estamos aquí y tenemos esta habilidad de ventas, pueda cerrarlo. Quien no, es importante siempre preguntar, si tienes algún inconveniente en que te envíe más información. Y, ok, lo mismo. Ok, te la mando hoy mismo en dos horas o en una hora. Y te parece si te llamo mañana y cerrar con un compromiso de tiempo. Ok, ¿alguna duda? No, gracias. Ok. Entonces, este ejercicio, lo ideal es detectar qué producto le interesó. Y si ven la oportunidad de, en ese momento, cerrarlo, adelante. Y si no, preguntar si hay inconveniente en mandar la información y hacer un compromiso de tiempo. Entonces, vamos a hacer salas, por favor. Y tenemos cinco minutos para este ejercicio. Gracias. Ya en 45, bueno, ya en 30 segundos regresan. Gracias. Listo. Creo que ya estamos la mayoría de vuelta. Ok. ¿Alguien que quiera compartirnos cómo se sintió con este ejercicio? Pues yo, yo otra vez. Se siente bien cuando, cuando, pues te dicen que les gusta algo, ¿no? O sea, digo, a lo mejor el negocio no les interesó. No es el momento por ahora para el negocio, pero si te dicen que les interesó algún producto en particular o varios productos, pues es el momento, la oportunidad de que se enamoren de los productos y a lo mejor después ya se enamoren también del negocio, ¿no? Entonces, es padre. Se siente bien. Ok, perfecto. Adri, ¿tuviste aquí algún tema en, a lo mejor, este, pues, no sé, en cerrarlo, el decir, te mando información o demás, o sí fue muy sencillo el fluir en esta conversación? Sí, ya fue sencillo. Ya a estas alturas ya me es sencillo. Al principio la verdad es que no, no sabía qué más decir. O sea, ah, qué bueno que te gustó este, qué hago, qué sigue, ¿no? Entonces, pero ya, ya con la, justo con la práctica creo que ya, ya manejo esa parte, al menos ya la venta a mí es muy natural. Ok. Perfecto. Listo. Pues, ¿alguien más que quiera compartirnos algo de este ejercicio? Pues ya la gran mayoría que estamos aquí dominamos, sin embargo, también recordemos que la idea de practicar y dominarlo nosotros es para también poder apoyar a nuestros downlines en esta parte, ¿no? Entonces, es importante... Creo que me fui unos segundos, perdón. Sí, pero ya te oímos. Estoy de vuelta. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, ya está bien. Bueno, entonces, listo, pues vamos aquí a, importante lo que les comenté, siempre cumplir con este acuerdo compromiso de tiempo que hicimos y cuando le llames, yo recomiendo mucho también, oye, te acabo de mandar la información que quedamos, por favor avísame que la recibiste, ¿no? Para poder darle un mejor seguimiento a este cliente, ya que te diga, ah, sí, sí la recibí, ah, perfecto, ¿tienes alguna otra duda? Este, no, pues no, déjame la reviso. Ok, listo. Y te marco cuándo, ¿no? Siempre asegurarnos nuevamente que de tu parte siempre haya una actividad hacia la otra persona, un compromiso de tiempo, un compromiso de te llamo y asegurarnos que la persona recibió la información, ¿ok? Vamos entonces, por último, ahora sí a cerrar ya este taller. Espero de verdad que les haya aportado muchísimo. Y recordemos los tips, lo importante de este taller es, revisa tu autosierre, ¿ok? Hazte consciente, de verdad, yo les invito a que lo escriban. ¿Cuál es esta propuesta de valor? Si ya la tienen, pues vuélvela a revisar. Tal vez le puedes agregar algo del proyecto que tenemos en nuestras manos porque sabemos perfectamente que, pues, ese prospecto que tenemos enfrente es alguien que, igual que nosotros hace años o meses lo que llevemos aquí, pues estaba buscando una oportunidad, ¿no? Entonces, siempre tengamos eso en mente. Recordemos siempre tener un compromiso de nuestra parte en tiempo hacia el prospecto y, sobre todo, cumplir con los acuerdos que damos a los demás. Y, bueno, pues recordemos lo que les dije, ¿no? Al final esto es práctica, es práctica. Aquí algunos libros que les recomendamos para poder desarrollar más estabilidad de ventas es Véndele a la Mente, no a la Gente, de Jürgen Clary, Vendes o Ventes, de Gran Cardone, y El Arte de Cerrar la Venta, de Brian Tracy, ¿ok? Si alguien más tiene algún otro libro y lo quiere compartir en el sistema, pues ya saben que, bienvenidos. Y, bueno, recordemos que el hábito se desarrolla con la frecuencia. Entonces, chicos, a practicar. Si tienen equipo con tu offline, yo te recomiendo que practiques. Si el día de hoy te sentiste incómodo con algo, ¿crees que te hace falta? Es momento de practicarlo. Y, bueno, pues por mi parte es todo. Espero haberles podido aportar algo el día de hoy y que tengan muy bonito día. Gracias, Eli. Gracias, gracias, Erika. Muchas gracias, Erika.